Hay veces que uno piensa que estas cosas no pasan, ya, pero resulta que si uno participa con las boletas y comprando productos SIPA, resulta y a mí nunca me haya pasado algo así como esto y le doy gracias a SIPA y al Club de Maestros SIPA por preferirnos a los maestros que ocupamos sus materiales. La verdad que ha sido una mañana con muchas emociones, jugar fútbol, jugar con los niños, con los más grandes, ver el cariño que me tiene, así que muy agradecido. Saludos a todos los maestros de Chile, sigan comprando en SIPA, bendiciones para todos y acá lo esperamos si Dios quiere más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!